¿Es verdad que me vino a Chile, especialmente a buscar a Marcelo Bacán para incorporar su equipo de combate? ¿Es verdad que se vino a Chile a buscar a Marcelo Bacán para que compone su equipo de combate? ¿Es verdad que se vino a buscar a Marcelo Bacán para que pueda ser parte de tu equipo de combate? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Está libre del equipo de Caraca en Chile. Yo hago esta pregunta porque la cosa hay que decíla por su nombre. Así que Sr. Marcelo, donde usted me esté mirando, me la Gustavo sabe. Él puso en su pagina de que el Maestro Bob White vino especialmente al año 2004, a buscarlo. Y que él pertenece al equipo de combate. Lo que es una falsedad absoluta. Y como a mí me gusta trabajar con la verdad, estas cosas deberían de saberse. Por qué él está engañando desgraciadamente a gente inocente que cree en esas cosas. Así que, por eso me alegro, te felicito Buena pregunta, no solo la sacaste Pero buena pregunta ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Gracias